Miren lo que anticipa acá el señor, el señor divino, Cabréico Cabré. La quiere sumar a Laurita Fernández al Baby Boom. Al Baby Boom y es momento, yo creo que es un buen momento de Baby Boom. Si tenés ganas de quedar embarazada, creo que es ahora, si estás en el mundo del espectáculo. Él está tan enamorado que dice, con Laura sueño tener un hijo. O sea, realmente están los dos con muchísimas ganas. Viste que se había especulado con que ella estaba embarazada hace un tiempo. Sí, se había rumoreado. Después yo les garantizo que no, porque tiene una pared abdominal muy envidiable. Lo queremos mucho a Nico Cabré, es un fenómeno muy bien. Lo queremos un montón a Nico Cabré. Y además de... Y a Laurita también. Viste, cuando lo querés tanto a ese amigo decís, ¿qué? Pero se lo vemos. ¿Sabés qué me gusta de Cabré? Voy a volver a la de Cabré un segundo. Ah, ya lo tenés. La presidenta del club de fans. ¿Eh? Me gusta ese sonido. Miren la sonrisa de Cabré desde que está con Laurita Fernández. Sí, sonríe por lo menos. ¿Cómo por lo menos? ¿Por qué antes no sonreía? No, no era feliz. No era feliz como ahora. Ahora yo creo que se amigó con la vida, ¿entendés? Y con la periodista. Y se anima a dar esas declaraciones que no eran tan cabré... O sea, no eran cabré... Eran más cabronas. Eran más cabronas sus declaraciones. Y Laurita Fernández, en la tapa de la revista Gente... A ver qué dijo. También, como que yo siento que están buscando, porque tanto... Para mí es que están practicando mucho. Y deben estar dando, pero capaz que nos están cuidando. Bueno.